Ahora les voy a hacer una pregunta, ¿recuerdan el caso del ex gobernador de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca que si era detenido, que si no por enriquecimiento ilícito porque compró, se acordará usted, este departamento en la zona de Santa Fe que costó más de 42 millones de pesos y también estaba acusado de delincuencia organizada? Bueno, pues actualizando, ayer un juez federal ordenó cancelar esta orden de aprehensión en su contra por esos delitos. El juez consideró que se violó el derecho al debido proceso del ex gobernador y por eso es que se da este fallo a su favor. ¿Qué comentó el ex gobernador al respecto? Aquí está el mensaje que dijo. Quiero platicar que mañana... Y la Fiscalía General de la República que dijo al respecto que va a impugnar esta sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, además de que analizan pues emprender algunas acciones legales contra el juez que lo amparó y es que en un comunicado la Fiscalía asegura que el rol del juez pues pareció la de un agente de defensa de Francisco García Cabeza de Vaca.